Saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos se ha presentado finalmente de manera oficial el Toro Rosso STR-13 y bueno, es el primer Toro Rosso que lleva motor Honda, de la japonesa Honda y bueno, el equipo de Fansa presentó su monoplaza para la temporada 2018 justo antes del comienzo de los test de pretemporada y tal cual yo les dije, el nuevo Toro Rosso tiene motor Honda, así que este año Toro Rosso cambió los motores Renault por los japoneses Honda y además los pilotos siguen siendo el francés Pierre Gasly y el neozelandés Brendan Hartley y bueno, eso fue lo que ocurrió en esta presentación del nuevo STR-13 del equipo Toro Rosso Honda y bueno, con esto me despido, adiós camifuera, chao